Música Hola que tal amigos estamos en un nuevo video Este video lo estoy rehaciendo ya que Para actualizar Los problemas que han tenido las personas para conectarse a la mira screen En este video voy a enseñarles unos pocos detalles Para que no batallen tanto en conectarlo y en instalarlo Y en que les funcione Recuerden que si su teléfono o dispositivo no trae En las opciones de pantalla transmitir o pantalla de cast o pantalla inalámbrica Su dispositivo no es compatible con mira cast Bueno entonces vamos a conectarlo Bueno amigos lo que tenemos aquí es la mira screen Como pueden verla es la dongle La que podemos adquirir a un bajo costo Lo que tenemos aquí es el botón Para cambiar de modo mira screen A modo airplay Con un simple hecho de darle click al botón Mientras esta conectada podemos pasar de airplay a mira cast En el otro video se los explico Solo les pongo donde esta el botón para que no batallen Ahora vamos a conectar nuestra mira screen A nuestra pantalla Y vamos a ver como la podemos configurar Pues ya tenemos conectada nuestra mira screen Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a los dispositivos de entrada Y vamos a ponerle conectarnos al HDMI A donde la tenemos insertada El dongle Un tip que les voy a dar es Algunos usuarios Me han hecho en el cajón de preguntas Que Han probado en diferentes puertos HDMI Y en algunos les funciona más lento Y en otros les funciona mejor Si ustedes sienten que esta lento la transmisión De su dispositivo a la mira screen Si se mueve muy lento Intenten en otro HDMI A ver si les funciona mejor Lo primero que vamos a hacer para configurar nuestro dongle Es conectarnos a la red wifi Que nos muestra aquí En la pantalla principal Donde nos muestra el modo airplay Y el modo mira cast En esta pantalla Esta seleccionado el modo airplay En el cual Me muestra el SSID Que es una red wifi A la cual nos vamos a conectar En nuestro dispositivo Ya sea teléfono o tablet En vez de conectarnos a nuestra red del hogar Les va a salir este nombre En las redes de wifi Puede ser otro número Y puede ser otra contraseña Pero eso se los va a desplegar En su pantalla Ahora vamos a conectarnos A la red Vamos a identificar Aquí está Mira screen Nos conectamos Con la contraseña Que nos muestra Y le damos conectar Vemos que se está conectando Acá también en nuestras redes Ya se conectó Nuestro teléfono Ahora lo que vamos a hacer Es irnos A nuestro navegador En el cual Vamos a poner Vamos a poner Esta dirección A la cual vamos a entrar Aquí como les muestro Esperamos a que cargue De primera mano Tenemos que entrar Aquí donde dice internet Para conectar Nuestra Mira screen A nuestra red Del hogar Yo en este caso Ya la tengo configurada Solo vamos a poner El SSID Que ya lo detecta Y el password Que tenemos De nuestra red Al conectarse Cuando ya se configura Vamos a regresar A la pantalla principal Entonces lo que vamos a hacer Es En idioma Ponerlo en español Para que no batallen Yo ya lo tengo configurado Vamos a actualizarlo Le vamos a dar Aquí en actualización Y vamos a ver Si nos dice Que hay una actualización Nueva Esperamos un poco No se desesperen Tengan algo de paciencia Para que les salga Todo bien Ya me dijo Que poseo La última versión En su caso Les va a parecer Que tienen que actualizar Le dan a actualizar Y no hay problema Entonces ya Después de haber hecho eso Se pueden salir de aquí Entonces nos regresamos A MiraScreen Para saber Que nuestra Wi-Fi Está conectado De nuestra MiraScreen Al router Nos va a aparecer Este icono Y para saber Si nuestro teléfono Se conectó bien A la dongle A la MiraScreen Nos va a aparecer Este Los dos aparecen conectados Ahora lo que vamos a hacer Es conectarnos ya A hacer una transmisión En pantalla inalámbrica Para eso tenemos que pasar De el modo AirPlay Al modo MiraCast Dependiendo de cual sea Su dispositivo En mi caso El dispositivo es Es Android Y lo vamos a pasar A MiraCast Como les dije Al principio del video Hay que presionar el botón Yo me voy atrás De la pantalla Para presionarlo Y vemos como cambia De un modo al otro Ya cambio a MiraCast Entonces Lo próximo que vamos a hacer Es Irnos a El menú de nuestro teléfono Configuración Pantalla Y nos va a mostrar Pantalla de Cast O transmitir O pantalla inalámbrica Vamos a seleccionarlo Si nos aparece Es así Que nos encontraron dispositivos Es porque no ha sido Habilitado todavía O a lo mejor Si le habilita esto Ya le van a aparecer Las pantallas inalámbricas Disponibles En este caso Pues vamos a Estamos conectándonos A MiraScreen Vamos a conectarnos Solo seleccionándola Esperamos a que eso Que se conecte Nos aparece eso En pantalla Esperamos Hay que tener paciencia Recuerden Para que todo Les salga bien Ya podemos ver Que se conectó Y que está desplegando Lo mismo Que se muestra En mi pantalla Vemos que Que funciona Perfectamente Un detalle Que les quiero Comentar Muchos me preguntan Que si No funciona El wifi Al mismo tiempo Que la transmisión MiraCast Claro que funciona Usan el mismo dispositivo Que viene siendo El wifi Pero en otra No No interfiere En la conexión Wifi Para conectarnos A nuestro router Y así No usar los datos De nuestro teléfono Ya me conecté A mi red Vamos a Ver Youtube Para que vean Como funciona Esperamos A que cabe Se me desconectó De la red Pero ahí está Ya aparecieron Vemos que Ya nos está desplegando Ahorita va a desplegar Video Tengo el volumen bajo Pero Ahorita lo subo Traten de que su teléfono Este más cerca Lo más cerca posible De su wifi Para que no haya Problemas de transmisión En mi caso Estoy lejos De El wifi Pero Como pueden ver En el otro video No tengo problemas En transmitir Y pues eso es lo que Lo que necesitamos hacer Para conectarnos A la pantalla Inalámbrica Desconectamos Desconectamos Y ya Regresa A la pantalla Principal Recuerden que Hay un detalle Con Miracast Y es que No funciona Con Netflix No funciona con Netflix Porque La conexión de Netflix El envío de datos De video Está cifrado Así es que No permite La transmisión De video Por Miracast O sea que Es cuestión De ellos De la aplicación De Netflix Bueno amigos Espero que les haya servido El video Que les haya gustado Yo creo que Con este video Y con el otro Que hice Ya hace un tiempo Les haya Ayudado un poco más Y haya resuelto Las dudas Que tienen Igual Y pueden Preguntarme En el cajón De comentarios Recuerden Suscribirse Y darle like Les agradezco Ver el video Hasta pronto Les agradezco